Soy Ana Ciesa, tengo 34 años, vivo en la ciudad de Pogajó. Doy talleres de fotografía en cultura. Y bueno, nada, en estos tiempos de cuarentena, sigo haciendo fotos para el Retenlau. Las redes sociales están siendo una forma de encuentro. La manera en la que nos estamos viendo y escuchando hoy en día. Una manera de estar, de sentirnos acompañados en épocas de cuarentena. Desde esta realidad que hoy nos atraviesa, comencé a realizar una serie de retratos cuarentenosos online, utilizando Skype y Zoom como medios. Todos los días un retrato, una persona, un juego, una forma de estar más cerca. Y luego la pregunta, ¿qué es lo que más extrañas? ¿Qué es lo que más extrañas? Amén. 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 Amén.